hola chiquillos cómo están les saluda a rodrigo magnánimo estrada con su compañero mauricio como estáis mauro aquí estamos realmente fue un capítulo anterior una sorpresa lo ven que llegaste a tu primera travesía por la nieve no va a ser la última pero estoy bien preparado y está mejor preparado que yo porque he hecho obviamente más misiones secundarias por lo tanto tenía un nivel más alto así que vamos bien soy casi 230 de nivel ya pero eso es agua no quiere decir nada cuánto así soy bueno o soy malo no tenéis más paciencia para hacer las misiones la verdad es que yo he notado que la única diferencia está en que si es que soy si es que así misiones secundarias se te hace más fácil el juego en general no esa es la única diferencia esperamos un segundito como tengo el celular de modem lo voy a dejar cargando para que no se apague pero voy a probar una una ruta nueva a ver si es que se hace más fácil por acá porque no quiero tener que lidiar con esa cagada es que es que me acercó un bebé pues weón sí y quizás es que después de después de tener al bebé todo el rato te sentís como ciego no lo verdad es que me está el juego me está diciendo que voy a cortar voy a cortar los cordones umbilicales con la esposa sí pues sí pero que me voy a acercar esa guada les puedo disparar si para eso tengo esta guapa bueno sí pero en caso de que no tenga y municiones me voy a tratar de pasar por aquí porque este pedazo de acá está maldito me alejo mucho no? lo he hecho un poco derechito mira ahí está una de esas tirores conchetumare ahora podría haberle cortado el cordón me decía que con el cuadrado se hacía pero no me dio la opción es una acción contextual así que tenías que esperar a que te aparezca la opción no 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 la madre weón es difícil sin la guagua weón voy a cagar a pelear será uno diferente o el mismo de siempre el pulpo, el pulpo, el tigre a esta wea es caladeano oh, 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 oh oh, 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 oh me I... Chai aparece al lado mío el culiao culiao y lloro Tiene más vida este a diferencia del otro Tuve que te la voy a morir El te lo cupimos Mauricio, si Todo va a salir Todo está bajo control Todo está bajo control Pero si, a los otros que estaban más abajo les quitaba menos O sea, les quitaba más Que hueá se llena el mono culiao Ah son dos Son dos, me pensaba que te había quitado hueá Como dijiste, este tiene más energía Ok A ver, ¿tengo suficiente para dos o no? Ya... Ya peleémonos, que no está hueá Abre el menú por mierda Abre el menú por mierda ¡Oh, conchito, muere! ¡Oh, conchito, muere! Uy, los culiao Nunca me habían atacado dos hueá ¡Hasta luego! ¡Tiene suficiente arma como puede apagar te la voy! ¡Oh! Te llevó el rayo de cacao El rayo de láser ¡Esperdí! Rallo de láser Eee... Yo creo no se ve Bueno, si no arranco Tíramela, tíramela, tíramela Tíramela, tíramela, tíramela Eso, 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 eso Dame, 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 dame Oh, oh Oh, puto mío, a pegar el maricón Estoy un capo, ¿eh? Oh, le queda poco, eso, bueno No, 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 no No, 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 no Sale de aquí vos, conchetumare ¿A dónde está el otro? Oh, de nuevo, weón No, no, no No, 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 no Si podemos pelear con dos al mismo tiempo, lo vuelve todo más difícil Conche tu madre me estáis weando Se juntaron los dos ween, a ver el coletazo Hasta luego Mata al otro ¡Aaah! El culiao bueno Va a ir a tener caleta de materia Está bueno saber para venir a farmear para caer después ¿Veis? Ahí se vio la experiencia que gané tanto pelear con weas Si, si no... Ahí se vio mucho más complicado Fue un doble cara de ano Bueno por lo menos así se va a hacer más simple la bajada ween Ya, bacán Ahora no me tengo que preocupar, aunque vuelven rápido, ¿eh? No sé, nunca, nunca me fijé cuando lo eliminé y cuánto tardan en cuanto a mirarse, no... Si, no, si vuelven súper rápido Voy a aprovechar de botar todas estas weas para no irme con tanta carga Si, a mí se me había olvidado que de repente aparecían... Todo No, yo me había dado por perdido ya cuando... Cuando me agarraron en esa punta como que ya no tenía para dónde correr ween No viene O, mira, weeder Buena,bbe Pa' la otra ya sé algo que puedo adfundir en moto weas Nintendo el francy cuando le dije oye sabéis que de repente se me la guía un poco cuando estoy grabando esta hueá me dijo me dijo es normal es que me dijo su respuesta fue bueno no te preocupes es de destrending dijo no hay vergüenza en admitir que se te la guía al destrending de destrending dijo ayúdenes que se les la guía guan y ni siquiera están grabando si consume tableta si más que la puta de hecho de hecho este el único juego que ha hecho que se me mi tarjeta de vídeo llega a los 70 grados lo cual no es poco saludable pero nunca había visto que se calentara tanto aunque ese fue un día que hizo calor igual así que no sé si te cuenta este es de estos juegos que sirven cuando queréis saber hasta qué tan hasta qué punto puede llegar tu pc este es uno de los que te bajáis para hacer una prueba acuática creo que nunca había hecho esto mira la puta no puedo mirar ahora voy a hacer algo antes de entregar y creo que sufrí un poquito de daño esta hueá así que vamos a construir una web para mejorar un poco la la hueá que voy a entregar porque me agarraron esos bichos y la hueá que tengo que entregar está toda negra y esto de acá tengo una mano negra igual que la cenua verdad pero ayuda a caleta para escalar sobre todo así como que tenéis más fuerza supongo que después te van a dar la mano derecha también lejos cuál tiene más likes esa esa no tiene ni uno y ahora sí debe ser a donde no se ve la huevo. Si, la tuve de estar mal ahí y a esta hueá no necesitamos verla porque es una misión secundaria lo quería hacer para ver si que me iban a dar o una A huevo 329 vamos a ver que que tienes listo para mí por favor que no se le cae la batería antes de que llegue a la hueá la motocule está para la cola esta mala que hay que ganar te salvó la hueá ya perdón si voy a volar mientras conduje esta hueá no lo voy a volver a hacer la motocule vamos vamos ah montañero ah el veo pique conchetumadre así es ay 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 ya con razón te piden que lleves poquito weón ya pero esta vez vamos a hacer no no quiero nada de esto voy a hacerme una moto de esas que son para 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 tirar aje largo y voy a ir en moto porque o si no voy a voy a sufrir más que la chucha subiendo ya vamos a dejar todo listo puta el capítulo culiao bueno mira fue épico porque fue un enfrentamiento doble que va esto pero cuál es el tirarruega ese que con carga ah es de largo alcance ahí está ya ahí está y ahí está la cagada ya vamos a hacer vamos a hacer otras cuestiones debería haber aprovechado de haberlo hecho al tiro pero como yo soy un hueón tengo que nunca había escuchado admitir a alguien que es hueón de forma tan natural tendría que haber hecho esta hueá pero jose un hueá a ver si hay que llevar bolsas de sangre hay que llevar granada porque me va me va a faltar por una de esas llevo no voy a llevar más granada también y uno de estos ya listo y con eso estaríamos muy buenísimo para el próximo episodio porque no voy a hacer el episodio más excursiones en la nieve si como se va a llamar este capítulo es que no te tengo que elegir ah eeeh tutututututututututu se me había olvidado eso tututututututututututututu eeeem bueno chiquillos cuídense hasta la próxima edición del Progame que no 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 Gracias por ver el video